Ven y que bien gloria a Dios Necesitamos el fuego de Jesucristo Le doy un fuerte aplauso al Rey de Reyes Señor de señores Dando la mano Cantándole a Jesús Le doy un fuerte aplauso al Rey de Reyes Señor de los tiempos Hazla conocer Que mi corazón sienta El fuego de tu ropa Y que la unción Un gran yugo De iniquidad Fuego en el altar Todo el sencillo Fuego en el altar Fuego en el altar Me pueda llevar Con la infiedad Fuego en el altar Todo el sencillo Fuego en el altar Fuego en el altar Para ponerte a adorar En santidad Alguien puede decir gloria a Dios Alguien dice aleluya Salabamos Señor Salabamos Salabamos Señor A mi corazón Abrimos tu obra En medio de los Tienfos En medio de los Tienfos En medio de los La sociedad, el fuego de tu gloria, y que la unción, un gran lluvio de iniquidad. Un fuego en el altar, yo necesito un fuego en el altar, un fuego en el altar, quien pueda quemar toda impiedad. Un fuego en el altar, 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 para poderte adorar, en santidad. La sociedad, el fuego en el altar, un fuego en el altar, un fuego en el altar, un hogar. ¡Oh, Señor!